Perro come, perro come, perro come Perro come, perro come, perro come, perro come No me gustan esas cosas tan raras Bueno no son raras, pero raro si hablamos de tu cara Porque de verdad en esta vaina si no se compara ¿Sabes por qué? Porque yo quería a tono Pero tu nacimiento a... Fue por el hombre La verdad es que estas rimas a mi nada me lastima Porque aquí presente yo estoy en la tarima Le meto suavecita y este tonto discrimino Porque este no me siente sucio ni pa' rapiar fino Tengo vestido bacana mi hermano, tu chave lo puedo meter A este marica yo le prometo de jure Me lo voy a comer ¿Sabes qué pasa? Este man tiene que más prender Yo tengo que partir tarima y tu un libro que me eres Como un perro que me corre yo le voy a exponer Como el que te me fue crea tu vino a perder Pues si soy yo en un rapero te lo puedo prometer Que tu cara con prestigio o en el suelo bajan la mer Yo no la amo el suelo, estamos en estos parceros Pero para en par en par, yo soy el uno, yo soy el cero ¿Sabes qué? Por eso te comencé primero El valle pa' la calle, no para pa' ser raperro El valle pa' la calle es una falsa, es una estupidez El cero al lado le pones un humor y llega el juez Por eso es que no entiendes que hoy aquí ya perdés Hoy te voy a enseñar cómo es que tal la ves ¿Cómo es qué? ¿Cómo es qué? Si es que ni siquiera rima a este, no es ballester Pero aquí te meto la ballesta Yo tiré preguntas y no me hiciste ninguna respuesta Pero por qué querer respuestas si andas llamando a los mozos ¿Será que ellos fueron los que le enseñaron a ser peligrosos? Pero no tienes pibes, papi, usted aquí no es famoso Yo le meto underground y le meto salsa vivo en el pozo Reeeeeeeeeeeeee Reeeeee, acá quedé el club de la niña Amiga, amigas, amigas ¿Qué pasa con el? No, háganmelo ustedes también No, hay cotorreando ¡A que marroja! Tre, dos, uno Se la lleva yo, por eso ¡Gracias!